Buenos días, presidente, buenos días a todas y a todos, Nancy Flores de la revista Contralínea. Gracias. Porque sí quiero que esta reflexión colectiva también tenga un hilo coherente y no quiero equivocarme, entonces voy a leerles a continuación lo que escribí. El periodismo, desde mi punto de vista, es ante todo un servicio social. La crisis de credibilidad por la que atraviesan las corporaciones mediáticas, no sólo en México, sino en el mundo, nos obliga a luchar día a día por ese ideal. Fenómenos como los de la sobreabundancia de información que ocurren en la Internet y en las redes sociales, la posverdad, la infodemia, las mentiras abiertas, los montajes mediáticos, las verdades a medias, traicionan a los pueblos y los convierten en rehenes de intereses ilegítimos. Además, traicionan los pilares del periodismo, que son irrenunciables, búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social. En este ambiente de corrupción, los periodistas no podemos sucumbir al lucro ni seguir el camino fácil del privilegio. Estamos llamados a velar por la información, entendiendo que la verdad es un bien común, es un bien colectivo. Por ello, como nunca antes, es imperativo impulsar un periodismo independiente y profesional. Este periodismo independiente y profesional debe asumirse como elemento transformador de las realidades injustas, ilegítimas, ilegales o inmorales. Es decir, debemos aspirar como periodistas no sólo a descubrir las cosas que están mal, sino a que éstas cambien. Esto de ninguna manera debe verse como una utopía inalcanzable, sino como un reto al que tenemos que dedicarle nuestra vida. Pues, en esencia, el fin último del periodismo no se limita a revelar esos hechos, situaciones o intereses que afectan a las mayorías o a los más vulnerables. Y mucho menos ser simplemente un transmisor de informaciones, sino que entraña como objetivo principal, primordial, corregir esas situaciones o por lo menos evitar que se profundicen y sigan dañando a más personas. Esta labor debe ser ajena e independiente de intereses ruines, como los que han ido poco a poco convirtiendo en vil mercancía a los contenidos de los medios de comunicación. Sujetos estos contenidos a las reglas del mercado, como ya lo han advertido desde hace más de dos décadas escritores y periodistas como Rizars Kapuscinski, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet. Claramente, eso no es periodismo. El periodismo sólo puede ser ético y la ética no es un claro oscuro. No puede ser un día soy ético, al otro no, al otro día tantito. No, o se es ético o no se es. Kapuscinski, además, decía que para ser buenos periodistas hay que ser primero buenas personas. Y señalaba que los cínicos, concepto que desde mi punto de vista incluye a los corruptos, no sirven para este oficio. Por ello, estoy convencida de que se necesitan periodistas buenos, pero también con conciencia de clase y con conciencia social. Que investiguen a todos, pero en particular se centren en los regímenes opresores en el sentido amplio del concepto opresión. El ahorcamiento generado por el modelo económico neoliberal, el saqueo de los bienes nacionales por parte de las grandes corporaciones, la contaminación asesina de la industria criminal, la apropiación del dinero público por parte de funcionarios y empresarios corruptos, etc. Periodistas comprometidos con el bienestar general y no próximos a los intereses de la oligarquía opresora. El periodismo debe contribuir a acabar con las grandes injusticias. Desde esta trinchera considero que el ideal de esta profesión debe ser que en el mundo las mayorías empobrecidas tengan oportunidades de superar esas circunstancias que les limitan desde su nacimiento hasta su muerte. Necesitamos un mundo justo y lo que tenemos ahora, en este momento, desde el modelo capitalista, no lo es y jamás lo será. Y esto sólo se puede advertir si se trabaja desde la independencia. Por ello, darle voz a los que no la tienen no es una frase hueca, un cliché o una pose. En la revista Contralínea reivindicamos esta necesidad de escuchar desde abajo. El significado de esto es muy valioso para comprender la ruta que debe seguir esta actividad. Y es que el periodista debe siempre privilegiar a los desposeídos, a los más vulnerables y a las víctimas. En ese sentido, también pasa por reconocer que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema son víctimas de un sistema que propicia la desigualdad social, generando hordas de miserables y apenas un puñado de superricos, explotadores de las masas. En el libro Ética y Autorregulación Periodística en México, del ya fallecido Omar Raúl Martínez Sánchez, se explica que desde el punto de vista ético es deseable que una virtud del informador sea su espíritu de justicia, es decir, que tenga la entera disposición periodística a la búsqueda de lo veraz, lo correcto, lo bueno y lo justo al momento de reflejar la realidad social. Por tanto, el periodismo no debe confundirse jamás con la manufactura de contenidos que desde la corrupción, en todas sus formas, se comprometen con intereses ilegítimos o ilegales, en todo caso injustos. Se alejan de los valores éticos de esta profesión y se alían al gran capital o a los poderes en su propio beneficio. Más aún, aquel que se corrompe ni siquiera debería ser considerado periodismo, como ocurrió con opinadores y corporaciones mediáticas mexicanas en el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando se aliaron con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, aliado al cártel de Sinaloa. Montajes primero, pactos de silencio después. No hay que olvidar que en marzo de 2011 las corporaciones mediáticas, las más grandes, las más poderosas de este país, firmaron aquel pacto de la ignominia para encubrir las masacres del gobierno calderonista. Esas son las traiciones que no se deben permitir nunca más. Un periodismo comprometido con el bienestar de las mayorías no sólo es posible, sino que es necesario desde los puntos de vista ético y moral, con crítica y rigurosidad investigativa. Y si se tiene que remar a contracorriente desde dentro de las propias corporaciones mediáticas, que son en esencia aparatos ideológicos de la oligarquía, con intereses económicos y políticos claramente definidos, también estamos obligados a ello. Simple y llanamente porque trabajamos con un derecho humano que es el derecho a saber, el derecho humano a la información, el derecho humano a la verdad, que hace posible el ejercicio y la exigencia de otros derechos humanos. Y esto, compañeros y compañeras, no es patrimonial de las corporaciones mediáticas y mucho menos es patrimonial de nosotros mismos. Es un patrimonio de la humanidad y tenemos que reconocerlo como eso. La libertad, la independencia, la búsqueda de la verdad, la honestidad son los pilares del periodismo a los que nunca debemos renunciar. Y si el periodismo debería ser en su esencia anticapitalista, antineoliberal y antifascista, debe ser una discusión no sólo entre quienes nos dedicamos a esta actividad y entre los teóricos del periodismo, sino sobre todo entre los pueblos, porque a ellos nos debemos como los ejecutores de la herramienta del derecho humano a la información y son los pueblos los que a partir de ahora y siempre deben ser escuchados. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.